Hola amigos de Youtube, como están, les habla Fusboquendo, y hoy les traigo la duodécima parte de las curiosidades de los mundiales, siendo el turno del mundial de España 1982, bueno, empecemos. Número 1 Por lo que al final, Bélgica pasó al grupo de Argentina, y Escocia fue colocada en el grupo de Brasil, lo curioso es que este sorteo ocurrió en enero de 1982, tres meses antes de que ocurriera la guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido, por lo que siempre quedó la pregunta de que hubiese pasado si Argentina, en vez de jugar con Bélgica jugaba con Escocia, que es un territorio perteneciente al Reino Unido. Número 2 Otro error ocurrió en el partido disputado entre las selecciones de España y Honduras, primero sonó el himno español, luego el de Honduras, y cuando los jugadores se estaban preparando para ubicarse en la cancha, volvió a sonar el himno de España, por lo que los jugadores españoles, cantaron el himno dos veces en este partido, ante la confusión de los hondureños, y de todo el público en general. Número 3 A pesar de que en ese momento el partido estaba 5 a 1, la goleada histórica provocó que los jugadores salvadoreños se rebelaran contra su entrenador, y para los siguientes partidos, tres jugadores salvadoreños se hicieron cargo de las tácticas, el Salvador jugó sus otros dos partidos con un esquema más defensivo, y si bien también perdieron ambos encuentros, al menos no fueron derrotas humillantes, ya que cayeron apenas por 1 a 0 ante Bélgica, y 2 a 0 ante Argentina. Número 4 A vez terminado el partido, el árbitro fue suspendido por la FIFA, y no pudo dirigir nuevamente un encuentro internacional. Número 5 El jugador de Irlanda del Norte, Norman Whiteside, se convirtió en el jugador más joven en jugar un mundial, con 17 años y 41 días, superando el récord que Pelé arrastraba allá por 1958. Número 6 Los alemanes y austríacos se tenían un plan entre manos, si el partido terminaba en empate o con triunfo de Austria, los alemanes quedaban eliminados, mientras que si Alemania vencía por 3 goles o más, los austríacos quedaban fuera, pero si Alemania Federal ganaba por apenas un gol de diferencia, ambos equipos pasaban de ronda y dejaban afuera a Argelia. Finalmente, el 25 de junio, en el estadio El Molinón de Gijón, el alemán Rupesch anotó el 1 a 0 para su equipo a los 10 minutos, y a partir de ahí. Con ambos equipos virtualmente clasificados, los jugadores alemanes y austríacos se pasaron la pelota entre ellos, y caminaron en la cancha durante los restantes 80 minutos, hasta que el árbitro terminó el partido, y con el triunfo 1 a 0 a favor de los alemanes, ambos equipos pasaron de ronda y Argelia quedó fuera. Este acto fue repudiado por todo el público y por el mundo del fútbol en general, y obligó a la FIFA a que a partir del próximo mundial, para evitar que vuelvan a ocurrir estas cosas, todos los partidos de la última fecha de la fase de grupos, se jueguen el mismo día y a la misma hora. Número 7 Número 8 Por las semifinales del mundial, en el partido entre Francia y Alemania Federal, con el partido empatado 1 a 1, el jugador francés Patrick Batistón, corrió hacia el área alemana a disputar un balón, cuando el arquero alemán, Tony Schumacher, fue directamente a golpear al jugador, y tras el choque, Batistón quedó completamente inconsciente, fue trasladado en camilla y su vida corrió peligro, lo increíble es que el árbitro no sancionó ninguna falta, ni expulsó a los jugadores. Al final, tras el tiempo suplementario, y haber empatado 3 a 3, los alemanes vencieron a los franceses en los penales, siendo esta la primera definición por penales en la historia de los mundiales, Schumacher no recibió ninguna sanción, y Batistón, afortunadamente pudo recuperarse del golpe y seguir jugando al fútbol. Número 9, nunca es lindo para un jugador fallar un penal, y menos si es en una final, esto fue lo que le pasó al italiano Antonio Cabrini, quien en la final contra Alemania Federal, con el partido 0 a 0, se convirtió en el primer jugador, en fallar un penal en la final de un mundial, afortunadamente para él, Italia venció a los alemanes por 3 a 1, y la azurra se consagró por tercera vez campeona del mundo. Número 10, el arquero italiano Dino Zoff, se convirtió en el jugador más veterano en ser campeón del mundo, Zoff se consagró campeón con 40 años. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, de ser así denle like y suscríbanse al canal, la próxima vez hablaré del mundial de México 1986, bueno, eso es todo, les hablo Fusboquindo, hasta la próxima.